En un rincón del alma, donde tengo la pena, que me dejó tu adiós. En un rincón del alma, se aburre aquel poema, que nuestro amor creó. En un rincón del alma, me falta tu presencia, que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras, mi mano acarició. En un rincón del alma, me duelen los te quiero, que tu pasión me dio. ¡Gracias por ver el video!